Un aplauso, Félix para aconsejar, ¿sí o no? Yo digo que sí, Félix, te agradecemos mucho. Eres un consentido de nosotros, gracias a la señorita, por eso santo a todos los que nos estamos admirando y reconociendo, y por eso es especial, señor. J. Martin y yo, vamos a cantar mañana para usted, vamos a cantar para las madres, saludos a mi madre, si me estaba yendo, estoy aquí en Washington High, hace mucho restar. Y me siento como en casa, nos comunicamos que me han tratado tan bonito desde que estaba chiquito, así que les mando un beso desde México a todos ustedes, y mucho tequila para hoy, y para las madres, pues el amor del mundo. Todas las canciones, mañana, van a ser para los días. Madrecita, de la de la querida, en el pecho yo llevo una flor, no te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Un cariño.